¡Aguacate Deportes informa donde se puede estar viendo el partido entre Resistencia SC vs Olimpia como parte de la División de Honor de Paraguay que se disputará este sábado 15 de julio pues en esta ocasión vamos a conocer cuáles son los horarios correspondientes para sintonizar este encuentro así como también los canales de televisión donde lo podrás estar viendo en vivo y en directo Ponte cómodo y vamos a comenzar Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video Resistencia y Olimpia se estarán midiendo este próximo sábado 15 de julio como parte de la fecha número 2 de la División de Honor de Paraguay en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 2 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 3 de la tarde y para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 4 de la tarde en el caso particular de Uruguay, Argentina y Brasil a las 5 de la tarde y para España a las 10 de la noche es de aclarar que Resistencia se mantiene en la posición número 7 mientras Olimpia en la posición número 9 por lo cual no hay tanta diferencia en el tablero actualmente ahora ya sabiendo esto, ¿en qué canal se puede estar viendo este partido? entre la señal destacada y exclusiva para ver este juego tenemos la señal de Taze Sport ahora, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que vaya a este encuentro? pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más vamos a ver el video